¡Buaaaaaaaaaaaaaaaas! Bueno, ¿vos lo de la mansión de Ibai? ¿Vevos lo de la mansión de Ibai o qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? En plan… Como el que recibe al de correos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Pasen. Cuidado, no os peguéis una ****. Bueno, bienvenidos a nuestra nueva casa. La verdad que todavía no me creo que vivamos aquí. Os vamos a enseñar todo lo que tiene esta casa en su interior y conoceréis, pues bueno, todos los secretos. Pero por lo que veo, yo lo veo más rollo chaletazo que mansión, ¿sabes? Lo que hay en mi cabeza, ¿eh? O sea, me parece más chaletazo así, ¿eh? En plan, lo que es fachada parece un chaletazo. O sea, un chaletazo, no un chalet cualquiera. O sea, hablamos de un chaletazo con mucho terreno y todo el rollo. Entremos. Let's go. A ver. Bueno, como estáis viendo, este es el salón principal. Esto está prácticamente nada más entrar una vez que entras a casa. Esto es prácticamente lo primero que se ve. Es un salón que no tiene ningún tipo de sentido porque es más grande que cualquier casa donde he vivido. Y luego, cada uno se puede buscar su piso o su casa aparte y utilizar esta casa simplemente como un lugar de trabajo, como una oficina, entre comillas, dentro de que es una casa espectacular. Y aquí, como veis, tenemos nuestra televisión gigante, un sofá que cabe en muchísimas personas, la mesa de atrás que utilizamos para comer… Pues no es tan grande el salón, ¿no? No es tan grande el salón. Yo esperaba más grande, ¿no? Es una zona que está habilitada para streamear y cuando haya grandes eventos o… O yo que sé, una charla que queramos hacer entre los 6 y 7 de la casa, pues… O los 8, si estamos todos, pues evidentemente nos vendremos aquí y será útil para poder streamear y para poder grabar contenido… No es tan grande, ¿no? … para nuestros canales. Bueno, como estáis viendo, aquí tenemos la chimenea… La chimenea me encanta. … para hacer el streaming de la presentación de los fichajes, nos sirvió para grabar el propio vídeo de los fichajes. Muchos recordaréis el vídeo… Bueno, pues que fue hace 3 días, claro que os acordaréis, imagino, que salía yo aquí con Reven de Gato y con la chimenea de fondo. Bien, pues es este lugar. Así que nos sirve para poder grabar muchas cosas. Bueno, pues aquí tenemos el billar, que hemos pensado montar billar, dardos, air hockey… Hemos pensado montar un montón de cosas. Esto ya venía con la casa. La verdad que el casero, bueno, pues es un loco de los deportes y tiene una pedazo de mesa de billar. Aquí tienes las pelotas, ¿no? Tienes la cestita para que no tengas que meter el dinero. Y a mí es lo que más me impactó al principio. O sea, una mesa de billar… Un billar. … que funciona sin meter monedas. Es algo, de verdad, increíble. Somos muy malos, somos lamentables. Pero, bueno, queremos tener habilitadas, pues obviamente, este tipo de zonas un poco más sociales para pasar el tiempo, para cuando venga… O sea, de una pedazo de casa, lo que más le ha sorprendido a Ibai es un billar en donde no tienes que insertar monedas para jugar. Pero, Ibai, estás bien. Estás bien, bro. Billar sin pagar. O sea, ¡guau! O sea, tengo una chimenea de la hostia, pero lo que me impacta es el billar, ¿sabes? Tengan invitados, pero también aprovecharlo. Y para hacer streamings de este tipo de deportes, ya hicimos de padel. Y evidentemente, pues nos gustaría hacer de todas las cosas que tengamos en casa para que básicamente os riáis de nosotros jugando a deportes, ¿no? Puto Juan. Bueno, pues subiendo las escaleras, las escaleras que veis en el salón nos llevan a este sitio, que es como una especie como de sitio de relax, para estar aquí como de medio biblioteca. Bueno, no lo entiendo muy bien. Honestamente, chicos, no creo que aquí… Medio biblioteca, alzo, libros, ninguno. Y me camucho porque hay que subir unas cuantas escaleras y me da un poco de pereza. Pero sí que es cierto que… Está muy desaprovechada esa zona, ¿eh? Muy desaprovechada, bro. Bueno, si quieres estar aquí tranquilito, parece como una zona de tomar té, de tomar café, no sé, una cosa de… O sea, ahí yo creo que lo suyo sería una mesa redonda, un par de sillones más de esos, quitar ese escritorio y no pega nada. Está muy mal desaprovechada esta zona, ¿eh? Millonarios ricos muy locos porque no lo acabo de entender. Pero básicamente otra zona para estar tranquilito, para estar de chill, te entra la luz natural por aquí. El tema es que, claro, ya hay tantas zonas de sofás, de estar tranquilo, de poder entretenerte, que es que no te da tiempo a probar todas. Pero bueno, es una zona más. Además, desde aquí arriba controlas todo el salón. Quizá aquí con una tele o con alguna cosilla se pueda hacer algo gracioso. ¿Qué pinta esto aquí? ¿Qué pinta esto aquí? O sea, ¿hola? No sé si la consulta del doctor Ibai se puede aquí… ¿Sabes que era la casa de To'o cuando el Barça? Sí, ahí vivía de To'o, no jodas. Y streamear de alguna manera puede quedar bien. Seguro que la acabamos de encontrar. Efectivamente, ahí está. Para leer el periódico con un puro y un café en Albornoz, literal. Esa zona es para eso. Bueno, no, más bien al lado del HPN, bro. No está de utilidad, pero de momento está vacío. La cosa como son. Bueno, saliendo… Joder con el Eto'o, ¿no? Dentro del otro salón, tenemos otro salón también gigantesco. Aquí, la verdad, que no sé lo que haremos. En teoría lo vamos a habilitar para la zona que os decíamos de dardos, de tener un futbolín, de tener un air hockey. Queremos convertir esto en una zona donde sea full juegos. Tenemos otra chimenea, tenemos un espacio gigantesco. Ah, eso es una chimenea. Yo pensaba que era una barbacuada. Además, se entra todo en luz natural porque tiene un ventanal muy amplio y evidentemente esto se abre y puedes acceder directamente a la piscina o a las otras zonas de la casa. Bueno, como veis, ahora mismo me está pegando todo el sol en la cara. Estoy un poquito con Lirex ahora mismo. Pero como veis, esta zona es espectacular. Tenemos una piscina gigantesca aquí a la izquierda. Una piscina que además tiene muchísima profundidad. A mí me ha flipado precisamente por eso, porque creo que son hasta dos metros o incluso más por una cuestión de tener trampolín lo que tiene de profundidad esta piscina, que ahora evidentemente está llena de mierda porque estamos en enero. Aquí tenemos como una mesa para estar aquí tranquilamente, tomando algo y demás. De momento lo estamos aprovechando poco porque hace frío, obviamente, pero esto está increíble. Tenemos unas vistas también brutales. Y esto por la noche, de hecho, se enciende. Se enciende la piscina también. Se enciende esto. Creo que es una zona increíble. Es una piscina amplísima, la verdad. O sea, yo cuando la vi pensaba que sería menos… Sería más pequeñita. Pero esto es espectacular. Así que nada, el que quiera venir, que lo deje en los cubos. Claro, es que dentro de una barbacua no es factible. Aquí falta una barbacua, chavales. O sea, no puede ser que tengas un casoplón así y no tengas barbacua. O sea, vamos a ver. No motivo, ¿no? O sea, tienes un casoplón. Lo que más te sorprende es un billar donde no tienes que pagar, pero ¿y la barbacua? No motivo, ¿no? Comentarios y apuntamos su nombre en la lista de gente a la que nunca tenemos que invitar. Bueno, como veis por aquí, esto es una zona también súper, súper grande. Tenemos una… Ya me ha cansado, Ibai, ¿eh? … unas vistas increíbles a la zona de pádel y baloncesto que luego os enseñaré. Y aquí básicamente es una terraza para hacer lo que te apetezca. Sobre todo aquí suelen estar… O sea, y es verdad, tenéis una barbacua y no tienes una barbacua ahí. Los perros, está Oker, está Kena, está Nana por aquí, también está Reven dando vueltas. Y mean y cagan por aquí siempre. Bueno, siempre que obviamente, pues yo qué sé, ¿no? Han aprendido. Aquí tenemos hamacas, ¿no? Tenemos por aquí también, pues eso, ¿no? Otra zona para estar tranquilamente, tomando el sol y demás. Esto imagino que en verano lo notaremos mucho, aunque, de hecho, hoy hace bastante sol y bastante calor. Y bueno, como veis, esto es tremendo, ¿no? O sea, poder tener una piscina… Es que esta casa, chicos, es… Esta casa no tiene sentido, la verdad. Esto sí, las pistas no me gustan, tío. O sea, las pistas me parecen feuchas, tío. O sea, está guay lo de la sierra y tal, pero mucho árbol, tío, poco edificio. Yo es que a lo mejor estoy acostumbrado, estoy mal acostumbrado al Skyline de Venidor, porque son todos rascacielos, pero yo que sé, bro, no me molan las pistas. La verdad. Cosas del oro. ¡Hostia, el sótano! Bueno, amigos, venimos a una de las zonas más… ¡Oh, qué guapo el sótano con entrada de luz a la piscina por debajo! ¡Hostia, eh! Aquí molaría estar en el sótano. Voy a decirle a Levi's a ver si me recoja el triple y me lo meta ahí. Bueno, amigos, venimos a una de las zonas más esperadas de la casa, que es el primer sótano. Bueno, tenemos dos sótanos en esta casa. Este es el sótano Premium para la gente que ya está en el tercer grado, gente que está cerca de salir, los presos están muy cerca de poder abandonar el sótano. Y bueno, lo hemos limpiado todo, hemos quitado a todos los presos para que podáis disfrutarlo, para que lo podáis ver. Como veis, todo está reformado, el suelo está construido nuevo, las paredes también. A pesar de ser, bueno, pues, gente que tiene que vivir en el sótano, porque se ha portado mal, ha sido baneada, ha sido permo baneada… Queremos que también puedan tener una vida un poco digna, ¿no? Entonces, estos son los presos que están a puntito de salir. Y como veis, esto es espectacular, porque pueden disfrutar de las vistas a la piscina. ¿Quién no me quiere ver los pies en una piscina? Esto en OnlyFans… Sí, claro, los pies de Ibai. Hmm. Seguro que los del sótano… Van a fijarse solo en ti, Ibai. Hmm. … muchísimo dinero, pues los sótanos… Los presos, perdón, del sótano Premium pueden disfrutar de esto. Que me manden a ese sótano, por favor. También es un poco… Claro, es una tortura, porque ven lo que podrían estar disfrutando. Tienen muy cerca una piscina gigante, pero no pueden porque son gente que han tenido un comportamiento muy malo. Pero bueno, tienen buenas vistas, pueden ver en los pies a Reven, me los pueden ver a mí, también a Ander, a Canekro, que deben tener unos pies lamentables. Y como veis, está full equipada. De hecho, aquí hemos tenido el detalle primero. No sé si lo puedes poner por aquí. Bueno, una de las cosas más polémicas que teníamos en el anterior sótano era el tema del agua. Siempre nos decíais que no había agua, había muchas alertas de suscriptores quejándose. Por lo tanto, este año hemos querido dar un paso más en el cuidado de los presos del sótano y hemos querido poner agua potable para todo el mundo. Esta agua es absolutamente infinita, por lo tanto, aquí nadie se pelea, ya todo el mundo tiene agua. Tienen incluso un enchufe para cargar sus dispositivos, porque la gente del sótano nos tiene que dar ese viewer en Twitch, es muy importante, así que aquí lo pueden cargar. Aquí hay hostias puras, porque claro, es un enchufe para 40 o 50 personas. Esto es lamentable. Y hemos querido incluso dar un paso más allá. Sabéis que antes los presos se cagaban y se tenían que mear las esquinas. Pues bien, para que no haya polémicas, no haya cancelaciones, les hemos puesto un baño. Esta puerta es muy, muy buena, muy resistente y tienen un baño. No motivo que en el sótano haya agua, un enchufe y un baño, ¿sabes? O sea, es en plan, esto es para algún psicópata o algo, un sociópata que lo pongan ahí abajo, ¿sabes? Aspiará a la gente en la piscina las 24 horas así, ¿sabes? Con una bolsa de chetos. Se lava las manos ahí y va al baño y ya está. Y ahí hace su vida, ¿sabes? Es un baño para 50 personas, pero mejor un baño para 50 personas que me darte la esquina. O sea, seguramente meten al pavo de Yu, de la serie Yu ahí abajo, hermano, y es feliz, ¿no? Vamos a ver la casa. Bueno, aquí pasamos a la primera parte de las habitaciones. Esta zona está al lado del billar y una de nuestras prioridades este año, a ver, prioridades tampoco, surgió así porque por los espacios, era tener en nuestros cuartos la zona donde dormimos separada del setup, de la zona donde streameamos y hacemos absolutamente de todo. Por lo tanto, en esta zona están Werlip y BBQ. Aquí tenemos, a la derecha, tenemos un baño, ¿vale? Un baño que está bastante bien. Aquí comparten los dos de baño. Bueno, un baño bastante amplio, poco más que decir, cagan, mean, se duchan, está muy, muy bien, la verdad. Aquí, de hecho, tienen otro baño por aquí. Bueno, por si coinciden a la hora de cagar, imagino que cada uno puede ir a un baño diferente. Está, la verdad, que muy, muy bien. Y después... ¿Solo dos baños? Por aquí ya vamos... Bueno, el del sótano, el tercero. ¿Pero solo dos baños? Las habitaciones, como veis, están muy, muy juntas. Y esta es la primera habitación que tenemos libre. Ahora me escucharéis con mucho eco porque no hay nada. Esta es la habitación de invitados, ¿vale? La habitación donde probablemente Canecro tenga su dormitorio, tenga su cama. Ya sabéis que él probablemente va a vivir, o sea, va a vivir en Barcelona, pero va a vivir en otra casa, en otro piso, como probablemente también haga yo en un futuro. Pero cuando quiera dormir aquí, porque Canecro siempre va a streamear desde esta casa, el día que le apetezca quedarse a dormir por lo que sea, pues dormirá aquí. Esto también será quizá, funcionará como una habitación de invitados y algún fin de bien algún amigo o lo que sea. Así que ahora mismo está totalmente vacío. Aquí vamos con la habitación de Ernest Barbecue. Ernest Barbecue, perdona si tienes esto deshecho. Pero bueno, como veis, la verdad que es un lujo poder tener la habitación separada de él. La verdad que es un lujo poder tener la habitación separada del setup. Creo que he tirado algo. Perdona, Barbe, te estoy rompiendo la habitación. Bueno, tiene un aire acondicionado arriba, la cama aquí, tiene vistas también a la piscina. Yo creo que en verano esto lo va a agradecer mucho porque, joder, te tiene que dar alegría estar al lado de la piscina. Le va a dar mucha alegría cuando Reven se tire a las 5 de la mañana en julio. Eso sobre todo le va a hacer... Sí, claro. Sobre todo por Reven. ... muy feliz y lo tiene muy bien montado. Aquí tiene la televisión, tiene todo, pues, bueno, la estantería donde guarda sus cosas, otakus, hentai, anime, y aquí, pues, básicamente duerme y, como digo, tiene el setup separado de la habitación como todo. Oye, un poco apoteósico, ¿no? Un poco caótico, perdón. Todo como lo tiene ahí, todo puesto, ¿no? Me raya, bro. Nosotros. Y aquí, que es una habitación muy... ¿Qué tengo que mirar del chocas? Mirar, vemos la diferencia de la limpieza de Wearlip, que está muy, muy bien. Bueno, si nos quieres... Van, tú no tienes micrófono. Te iba a decir de presentarla tú, pero bueno, no te preocupes. Tiene aquí la cama muy bien hecha. La he hecho sobre todo hoy, que venía a la cámara. Has querido hacerla, ¿no? Aquí tienes todas tus mierdas, ¿no? Bueno, te acabas de mudar, o sea que... ... esta todavía por montar muebles, hasta ahí que se pone la televisión... Claro, pensad que muchas habitaciones todavía no están al 100% terminadas. O sea, a la mayoría nos faltan algunas cosillas por hacer, pero bueno, es para que veáis un poco en la habitación. Tiene también vistas a la piscina y sonido a la piscina que te lo vas a pasar muy bien aquí, ¿no? Muy bien, ahí está. Está muy feliz este chaval, ¿eh? Muy contento. Y bueno, amigos, ahora vamos a la cocina, zona donde paso mucho tiempo, porque soy cocinero. Hostia. Cocinote. Hola, ¿qué tal? Cocinote, bro. Hay mucha, mucha gente, la verdad. No sé si es lo mejor. Ah, bueno, que encima tienen asistentes. No jodas, tienen cocinero y servicio de limpieza. Qué sacada, bro. Con esto para grabarlo, pensaba que estabas actuando, tío. Te escuchaba hablar desde fuera y pensaba que estabas actuando. Igual venimos en otro momento, la verdad que no haya 68 personas. ¿Sabes? Con unas tortitas, pim, pam. Pero así. Así que nada. Pensaba que estaban avisados, la verdad. Pero bueno, nada. Sobrao. No podéis parar de grabar esto, no hay nada. Es una lavadora y un perro meando. Estamos en otra habitación más, está al lado de la cocina y aquí, amigos, hicimos historia en este espacio que estáis viendo, porque fue el streaming... Sí, sí, claro, no había caído, no había caído, y claro, para limpiar toda esa casa y tal, Hostia, es que claro, si se lo pueden permitir, es lógico. Donde conseguimos más de medio millón de viewers, el streaming más visto de todo mi canal, uno de los streamings más vistos en la historia de Twitch, se hizo aquí, en este lugar. Y dirás, joder, Ibai, le guardarás un gran cariño, a lo mejor, no sé, le has puesto un lacito especial. No, aquí actualmente es donde cagan, mean y viven los perros. Y los perros suelen estar por aquí, evidentemente, están por toda la zona de fuera, tienen el jardín, tienen los árboles, tienen este sitio para dormir, realmente, chicos, están por todos los sitios de la casa porque hacen lo que les sale de los cojones y luego, evidentemente, pues tienen sus paseos, además de vivir en esta pedazo de casa. Así que de momento, la habitación de los records es ahora la habitación de los perros. Qué fuerte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a la parte de arriba, la parte donde estamos Reven, Ander y yo. Esta es mi habitación, la he dejado full natural. He pensado en hacer la cama increíble para que penséis que soy una persona decente, pero he dicho, mira. La mejor habitación es la de Ibai. Está claro. La cama estaba así, déjala así. Bueno, esta es mi habitación, una habitación espectacular, una habitación de locos, a qué hora estáis viendo. Con chimenea y todo, bro. Esta parte de arriba que además se puede... Mira, te la voy a enseñar. La voy a enseñar porque soy así. Qué saca. A ver cómo era. Mira, chicos. Bueno, bueno, bueno. Para ver el sol, para ver las estrellas, para veros a vosotros. Esto también, la ventana se puede abrir. Como veis, encima tengo aquí una terraza fuera de mi casa. Joder, hermano. Esto es tremendo. Es la habitación del patriarca, ¿no? La habitación del patriarca, bro. Yo la terracita va a estar aquí tranquilo. Bájale el ISO, bro. Bájale el ISO, hermano. Bájale el ISO. Soy pap, aquí tiene más terracita, tal. Muy bien. Veo todas las vistas. Me gusta. Estoy tranquilo, relajado, soserado. Me encanta, la verdad. Estoy muy, muy bien. Es la primera vez en mi vida que tengo televisión en mi propio cuarto, algo que me parece brutal. No sé por qué, nunca había tenido televisión en mi cuarto. Sí que había tenido, obviamente, ordenador. ¿Para qué? Si no la ves, Tete. Pero nunca había tenido televisión y esto es tremendo. Para el Netflix, para todo, tremendo. O sea, me encanta. Ahí tenemos, bueno, pues una estantería. Aquí tengo otro setup donde todavía no lo tengo montado, pero ahí tenemos... Ahí tenemos una cómoda. Alzo, Ibai. Bueno, pues una estantería. Aquí tengo otro setup donde todavía no lo tengo montado, pero la idea es que tenga aquí mi propio ordenador. Claro. Y lo curioso es que no retransmiten desde las habitaciones, retransmiten desde habitaciones concretas para estremear, no para dormir, de locos. Para poder jugar sin tener que irme al otro box, por aquí otra estantería. Era así, eh. Escudo del Córdoba, de G2, la pala de pádel que me regalaron, Vegetta777, bueno, el vestidor. Ah, bueno. Aquí la ropita, tal y cual. no tengo nada de ropa, pero bueno, un vestidor bien. ¿A qué veces se pone que ir a dormir? No sé por qué. Más vestidores por aquí, ¿eh? Bueno, armario, tal y cual, mis calzoncillos y tal. A ver, tampoco queréis ver aquí nada. Y vamos al baño. De locos. Bueno, 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 bueno. Esto es tremendo. Ah, ese es su propio baño. Ya decía yo que había pocos baños. Dos y el de sótano tres, este cuatro. Dos lavabos. Dos lavabos se dice esto, ¿no? Dos, lo que sea, para limpiar de las manos. Dos regaderos, coño. Y atención, chicos, porque mira, bueno, 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 bueno. Esto es el bañador, que lo dejé aquí ayer, disculpadle. Mirad el pedazo, el pedazo de jacuzzi. ¿Cómo se nota? Que son las habitaciones o los lares de Ibai, ¿no? Las estancias de Ibai. Se nota, eh. ¿Qué tenemos por aquí? Se nota, bro. Tremendo para estar tranquilo, tumbadito, relajado, olvidándote de todo. Chorretito en la espalda, chorretito en el pie. Tremendo. Aquí tenemos la ducha, eh. Tampoco hay mucho que ver aquí, chicos, la verdad. Mira, tengo un rollo aquí caído que no sé qué hace aquí. Gente importante, por favor, muy importante la higiene, chicos y chicas también. Aquí mis batas para cuando salgo desnudo ponerme en albornoz y poco más. Una habitación increíble. No, este no guarda oro, bro. No, es que no tiene sentido. Y enfrente de mí... Sí, sí, sé que era de to la casa, me lo habéis dicho. Está Antonio... ¿Te imaginas que ahora está...? No. Me gusta, está con la chavala mal. Esta es la habitación de Antonio Pino Reven. Como veis, si algo destaca de esta habitación es la limpieza, el orden y la responsabilidad. No hay nada que esté fuera de su sitio. Esto es arte abstracto. Esto es la habitación, menos así. Tiene aquí en el suelo... Bueno, mejor no veas lo que tiene. Curioso que todos han guardado sus sillas de G2, ¿no? Todos en su cuarto tienen la silla de G2. Todos en el suelo, porque este tío es fan de tirar, bueno, pues la protección al suelo. Bueno, una habitación que está muy bien. Como digo, aquí lo mejor es que él tiene su propia cama, su propio aire acondicionado, la tela aquí y además tiene su setup en el otro lado. Tiene un calzoncillo aquí. O sea, su habitación es así. Tú entras, hay un bañador. ¿Qué hace aquí? Preguntadle a él. ¿Estás bien? No responde. No sé qué hace aquí. Tiene su propio vestidor aquí también, ¿eh? Todas las cosas de Reven, todas sus camisetas. Y atención, porque este tío tiene una habitación espectacular, porque tiene su baño, tiene su duchita y si avanzas, bueno, esto es tremendo. Pero así. Su ducha, pasa, pasa. Su ducha conecta, atención, que esto es suyo también, su ducha conecta con su salón. Tremendo. O sea, tiene una ducha, conecta con su salón, estos soles de Reven. Aquí tiene, pues, para... Oye, que me voy al salón. Me voy a pasar por la ducha. ¿Te vas a duchar? No, me voy al salón. Vale. Me cuida. Su pedazo de televisión, su estantería. O sea, el tío tiene la habitación para dormir. Su vestidor. El arquitecto, imantado hablando con el arquitecto. Y yo, ¿tú sabes? ¿Cómo va a poner una ducha de transición para ir al salón? De salón a la habitación y tiene que pasar por la ducha. Y yo, ¿no ves que yo soy otaku? Y yo, ¿tú sabes? Fue una porra y le da. Su propia ducha, como un salóncito aparte y aparte de todo esto, el box para streamear. Venga, hombre, no me jodas. Si está viendo su padre este vídeo, hostia, que me den algo de pasta, no sé, un piso, aunque sea, que pongan a mi nombre algo. Lo que estoy haciendo yo por este chaval es tremendo. Y aquí, duerme Ander, estará dormido. No, no, claro, no es la única entrada del salón, pero es un poco meme, ¿no? Estará cansado ahora mismo. Estará probablemente despierto escuchando esta conversación y cagándose en todo porque ¿qué hacemos a las dos y media de la tarde grabando algo, ¿no? ¿Cómo? No motivo. No hay nadie. Tremendo. No hay nadie. ¿Y esto de quién es? No me lo puedo creer. Es como un fantasma. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esta es la habitación de Ander Contesa Antonio. Ah, de Ander. La verdad que huele, huele a sexo, hay que decirlo, huele como a humanos, huele aquí. Ya le ha dejado la ventana para que esto no, pues se aire un poquito. Aquí el tío con el Athletic Nápoles. Tío, es la que más me gusta, creo yo, junto a la de Ibai, pero en plan, por composición de blancos, estanterías y tal, es la que más me gusta, tío. Aunque la de Ibai es una sacada, claro está. O sea, es la mejor, lo que pasa es que creo que no, o sea, no me da tan buena impresión como esta. Él también es su propio jefe. Mira, puedes pasar, pasa, pasa, vamos a poner las miedas. O sea, la de Revens me parece de Revens, quiero decir. O sea, que el arquitecto que se ha fumado para hacer una transición de ducha a salón, no sé. Mira, el tío tiene aquí su propia duchita, tiene aquí su propio baño, que esto lo gusta mucho Ander, tenerlo solo para él. Entonces, la puerta, pum, duchita, la cierras, pum, sales. Pequeñito el baño, pequeñito el baño, las cosas muy son. Entonces aquí, bueno, pues tiene su propia habitación. Todos vivimos muy bien, chicos, las cosas como son. O sea, todos tienen su propia movida, su propio tal, todos vivimos espectacular. Pero ahora vamos a lo que realmente nos importa. La discoteca. Y al lado de la puerta de la cocina se encuentra Disneyland París. Aquí empieza la verdadera magia porque la zona de... Oye, una pregunta. ¿Los medios de comunicación van a sacar también a Ibai? Con su mansión y tal, como han hecho con Shooter, con Salve y todos estos. Porque claro, ellos como si están en Andorra y tal, bien que hayan sacado la mansión, pero de Ibai la van a sacar? A lo mejor como está en España no la sacan, bro. Es que solo sacamos lo que nos interesa, ¿sabes? Fíjate, luego para dar palos a los youtubers y decir, no, es que son pretenciosos, fijaos como alardean, como no sé qué, se van a Andorra a comprarse casoplones y tal, lo otro. A Ibai no lo vais a sacar, ¿no? ¿O qué? A Ibai no lo van a sacar todas las cadenas como han sacado a Shooter, como han sacado a Salva, este señor que paga los impuestos en España. Hay gente que se va a Andorra, hay gente que no, hay que respetar ambas decisiones, pero claro, no vais a sacar el vídeo de Ibai que, ojo, este casoplón yo creo que es mejor que el de Shooter y esta gente, encima la que sacaron de Shooter era la casa de Madrid, es que es de locos, es de locos, la manipulación que hemos vivido estos días en televisión para atacar, para vilipendiar, presuntamente, a muchos youtubers, es de locos, es de locos, se han pasado cuatro pueblos, tío. Es tremenda. Dentro de esta casa hay un piso, o sea, dentro de lo que es la casa. Y lo curioso es que, claro, esta casa era de Samuel Letó, de futbolistas no decís nada dónde viven, ni si se van a Andorra, es que mendita hipocresía, en fin, los hipopótamos. Aquí es donde vive G3 Jefa, que es la que mejor vive de todos con diferencia, siempre, no podía ser de otra manera, vamos a ver. Y es un piso, pero es un piso tremendo. O sea, su habitación es un piso. X no es un piso que dices, bueno, no, 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 es un piso que esto en Madrid te clavan 1200 pavos al mes. Mínimo. En Barcelona igual. Como veis, tenemos aquí la entrada. Cuidad la jefa, eh. Cuidad la jefa. Esta es su habitación, su dormitorio, eso también evidentemente no se ve. Me gusta más el dormitorio de Bay. Si hay algún invitado, pues se le podría dejar también un poco este piso y que G3 Jefa pues durmiese a lo mejor lo que es la zona del jardín. Aquí, bueno, como lo tiene montado, tremendo, su escritorio. Joder, las Nike Jordans, ¿sabes? No, son las, son Nike Jordans, ¿verdad? Sí, sí, todas, todas. Son el mismo, son el mismo modelo, diferente color. Incluso la de arriba. ¿Sabes? Sus sneakers, estos se llaman sneakers, ¿no? Las zapatillas aquí, tal y cual, figura otra. 2000 euros en zapatos. Takwa y, no sé, con ich-chan ni idea. Tremendo, está la verdad muy, muy bien. O sea, es un piso que aquí se podría vivir perfectamente 43 años. O sea, bueno, un poquito estrecha, pero es su propia cocina, es su propia jefa también, igual que Ander, su propio jefe. Esta es la entrada. Me gusta mucho este piso, es como muy agradable, entra mucho a luz natural, es como muy alegre. Yo aquí estoy y me apetece cantar, me apetece bailar. También es que hace muy buen día, se echaba de menos un buen día. Hace como mucho calor, ¿no? En enero, el día... Tengo mucho calor, chavales, esperad que me cambie, loco. Te lo juro, me está dando mucha calor, loco. Bro, estoy mucho más refachero ahora, el poder de Bennett, espectacular. 26, entonces, coño, que hago un poquito de sol, un poquito de calor, también de alegría, aquí tiene todos los libros, todos sus cómics, todo tema de Harry Potter, no sé qué... ¡Guauuuuus! ¡Grande jefa! ¡Jefa! ¡Esa es mi jefa! ¡Esa es mi jefa! ¡Mira, dime! ¡La jefa de Heddub! ¡Mira, dime! Llévame, llévame, llévame. Más de Marvel, de Spider-Man, Batman... Y bueno, muy bien. Una mesita para comer, sofá para ver en Netflix, tremendo. O sea, un piso de verdad espectacular. Nada de locos. Ahí veis que tiene, ¿no? La televisión. O sea, me parece esto de verdad... Ah, es la novia de Ibai, la jefa. ¿Really? ¿En serio? ¿En serio? ¿Confirmamos? Sí, no, 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 sí. Hay de todo un poco, ¿eh? Nada confirmado. Puede ser. Vamos a dejarlo en un... Sin motivo. Puede ser. Puede ser. Ya veremos. Yo cuando vinimos a esta casa, es que la tuvimos que coger sí o sí. Sabéis que esto está también, pues, un poco financiado por nuestros patrocinadores. Un poco. Que ya os lo presentaremos. Pero claro, que tengas un piso tan guapo, dentro de esta casa tan increíble, era como decir, ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en Narnia? ¿Vivimos en Narnia no? Mejor. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Fijaos esto, hermano. Más Air Jordan. ¿Esta mujer solo viste de Air Jordan? Ahí hay dos, cuatro... ¡Cuatro pares! ¡Cuatro pares más! ¿Qué? Porque no le entran. Porque no le entran más Air Jordan. Esta mujer solo tiene Air Jordan. Algún día, si queréis, yo mostraré mi colección de zapatillas. Y, coño, no están repetidas. Típico vídeo de YouTube. Os muestro mi colección de zapatillas. Sale bien. Es decir, ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en Narnia? ¿Vivimos en Narnia no? Mejor. Y, por supuesto, pues tiene su propio baño, ¿no? Un buen baño. Taza, vamos a bajarla. Everybody go to the discoteque. Como diría un grande, vamos a la discoteca. Bueno, amigos y amigas, seguimos avanzando, seguimos continuando. Minuto 59 del vídeo. Vegetta, te has dejado un diamante en el minuto 32. Esto es tremendo. Yo no sé cuánto va a durar. Sean bienvenidos a la discoteca de Don Ibai Llanos Garatea. Es una discoteca tal cual, la verdad. Yo no he querido... Bueno, no he querido esto. Es decir, la casa... Te falta un escenario para que te den los conciertos Silkeo, Junsharria, ¿no? Falta ahí un escenario, una tarima, aunque sea el Tumor Roland, ¿no? Pero un palé no está mal. Con esto habían construido una discoteca para... Bueno, pero vamos a ver. Si desde fuera aparece un chalet, bro, ¿de dónde salen tantas plantas? Es la pregunta. ¿De dónde salen tantas plantas? No motivo, bro. Imagino que en su día montan sus fiestas los que viviesen aquí. Nosotros no solo no montamos fiestas, porque además hay COVID. Hay que ser un poquito responsables, gente. Bueno, 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 a ver. Montar fiestas pueden montar, pero vivís todos en la misma casa. ¿Qué me estás contando, ¿sabes? ¡Estás! ¡Estás que no se montan fiestas ahí! ¡Estás! ¡Ibai! ¡Estás que no montáis fiestas ahí! Venga, va. Venga, va, Ibai. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Que viviendo en los que vivís, todos cólegas allí, pim, pam. Mira, mira, me pongo yo ahí a hacer cócteles para todo el mundo. Mira, contrato a Bad Bunny y se hace falta para que nos dé un concierto en exclusiva, bro. Vamos. Lo que es que tenemos una mesa de ping-pong. O sea, ya el cartel aquí es no follar, no fiestas. O sea, te lo dice claro, porque en mitad de la discoteca hemos puesto la mesa de ping-pong. ¿Por qué? Porque es una zona muy buena para jugar al ping-pong y por toda la discoteca, o sea, porque la mesa estaba ahí metida y nos daba pereza subir las 450 escaleras que tiene esta casa. Pero bueno, es una discoteca tal cual. Tiene su barra de bar... No motivo. Tiene su... O sea, mal ahí. Desaprovechado la discoteca. ¿Cómo pones eso ahí? Yo ahí quiero gozármela, bailar, tú sabes. Un propio reservado ahí arriba. Te puedo servir una copita si quieres, campeón. ¿Qué quieres? Una agüita mineral, ¿no? No tengo nada. A tu casa, campeón. No tengo nada, pero es tal cual una discoteca. Sí, sí, literal. Y evidentemente, como podéis ver, tiene sus pedazos altavoces tanto ahí como aquí para poner música. De hecho, te... ¿Estás fijaos que los sofás son palés? Voy a hacer una prueba a ver si suena. Podemos ir acercándonos a esa zona de ahí. Vamos a ver. What? Copy, 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 copy. Tremendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lebron? Los Ángeles Lakers. Tremendo. ¿Cómo se sube, Barber? Nada, dura. Y aquí hemos sentido que te recibe con las copas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para chequear las entradas? Tremendo, ¿eh? ¿De DJ? Tú fuera. Ah, no. Eso es para las entradas, en serio. Pero muy viejo. Uno menos. Eh... Seguimos... No, eso es para el DJ, bro. Por aquí, esta es la zona donde estaba la mesa de ping pong, ¿vale? Este es un poco lo que sería el guardarropas de la discoteca. O pesado incluso en habilitar una zona para... Pues que la gente pueda dormir, que la gente pueda estar aquí, pero bueno, de momento... Hombre, ahí puede ser algo más rollo reservado, ¿no? Yo lo veo ahí más íntimo, ¿sabes? Donde se hacen cosas que no se pueden ver, ¿entendéis? O sea, esa es una zona... Es que lo pasa que Ibai no tiene malicia, ¿sabes? Es una zona más reservada, tú sabes, dentro de la discoteca, tú sabes, ¿no? Más reservado del reservado, ¿entendéis? Este es el reservado del reservado. Yo estaría prácticamente ahí porque, bueno, la fiesta es la fiesta. Entonces, bueno, cada cual se mueve en sus ambientes diferentes. Yo creo que sería buena zona para que yo estara ahí. Además, normalmente, no me gusta estar donde está toda la gente de fiesta. Creo que es un buen sitio para gente como yo, ¿no? Que no es, ¿sabes? Tan abierta y tan propensa a estar rodeada de gente. No estoy hablando de estar con una chica porque estáis pensando mal. Estoy hablando de otro tipo de cosas. Pero bueno, me gusta que seáis inocentes. Saludos. A ver, llevamos muy poco en esta casa. No sé qué haremos, la verdad, pero como veis, es el guardarropas tal cual. O sea, está lleno de perchas. ¿Por qué hay 800 perchas? ¿Porque es la casa de perchita? No, porque efectivamente es el guardarropas. ¡Guau, las barras! Es increíble, ¿no? Y ahora vamos a la parte donde streameamos. Pedimos que nos construyesen unos boxes aparte de donde tenemos las habitaciones porque, como sabéis, lo mejor, sobre todo, si trabajáis o os dedicáis a esto, es tener el setup apartado. Literal, hermano. Es una de las cosas que me cuesta mucho desconectar, hermano. O sea, literal, para mí, a partir de aquí, y claro, ahora hay más ángulo de visión de mi cama. Por ende, para mí, es más complicado, más complicado aún, el separar o el conciliar trabajo y vida personal. Porque es que, verdaderamente, bro, cada día mi habitación se está convirtiendo cada vez más en una oficina, bro. Y no separo, bro. O sea, no separo el trabajo de lo que es mi vida, de lo que es mi vida normal. ¿Es jodido? Sí, es lo que hay. Ya veremos si el día de mañana dejo esto solo a modo de oficina y yo qué sé. Y una de las habitaciones que hay por aquí, pues la remodelo o yo qué sé. O he hecho al jose y me quedo con su habitación. Ya veré, chavales. ¿De dónde duermes? Si no puedes, pues no pasa nada. Yo he estado streameando y trabajando toda mi vida en el mismo sitio donde dormía y en el mismo sitio donde trabajaba. Pero si te lo puedes permitir, pues es la primera vez que vamos a tener esto. Por lo tanto, en la zona del garaje nos han construido boxes para absolutamente todos los integrantes. Primero está Barbe y luego está Ander. Insonorizaos, qué bueno. Como veis, hemos sido unos chicos listos y nos hemos puesto nevera por si algún día hace falta un refrigerio no tener que ir hasta la cocina. Entramos en la habitación de Barbecue que está streameando ahora mismo. Aquí lo estamos viendo. Una habitación, la verdad, espectacular. Ojo, que creo que aquí hay un fallo. ¿No hay baño abajo? ¿No hay baño abajo? ¿Está el baño en la discoteca? Cacaste, Ibai. Espectacular. La tiene muy bien. Muy bonita hecha. Muy bonita hecha. Tiene 32 años, pero quiere mantenerse al más joven aquí con los muñequitos. Bueno, mi habitación está, como dice Ibai, toda hecha para parecer más joven, ¿no? Esa hay que intentar sobre todo encajar con la juventud en este ambiente. Pues yo, su pelo amarillo, peluche. Cacaste literal, ¿no? Y eso. Va a haber más luce todavía y pues montando juguetes pues una vez. Joven. Muchas gracias, Barbe, por atendernos. Me hace gracia que tienen los focos del gato, ¿sabes? Que cuestan una pasta para lo que verdaderamente son. Pero bueno, saludos. Vamos a seguir viendo por aquí. Como veis, chicos, los boxes, pues bueno, no están terminados, evidentemente. Aquí, por ejemplo, Tienen todavía cajas. Ah, no, es el de Ander. Tiene aquí su setup, le cabe incluso el rollo este del... Un poco feo, eh. Como veis, es una habitación... Poco feo. ...amplia, o sea, me refiero... Poco feo. ...en cuanto a lo que es anchura, en cuanto a lo que es longitud, en cuanto a lo que es tamaño, está bastante bien. Un poquito feo. Te cabe de todo, tiene movilidad y tenemos aire acondicionado. Está muy bien, la verdad, está genial. Y ahora vamos a la parte de arriba, donde estamos Revencito y yo. Ah, pensaba que iba a estar España. Estar en esta parte de arriba, las habitaciones de streamer... Ojo, Ibai, ya solo con los desplazamientos, va a hacer deporte, eh. Chicos, son prácticamente idénticas. Creo que hay un centímetro de diferencia entre unas y otras, como os pasa a vosotros conmigo. Joder, hermano. Esto es inmenso, tío. Esta es mi setup. Personalmente, no me gusta. Como digo, en cuanto a tamaño... A mí, el setup de... Ojo, el que más me gusta es el de Reven. Pero no me gusta, tío, el setup de Ibai. Lo veo como... Yo qué sé, hermano, qué pinta esa planta oriental hay. No me mola, tío, no me mola. Pintaciones prácticamente idénticas, no hay diferencia. Ponía... Como digo, en cuanto a tamaño... ¿Cero de ritmo? Cero de ritmo. Son habitaciones prácticamente idénticas, no hay diferencia. Tengo los paneles anti-eco, tengo una mesa gigantesca. Lo siento, Ibai. Lo siento, no me gusta. Tengo las tres pantallas, los focos, este foco que no debería estar aquí, pero está aquí y no entiendo bien por qué. No me gusta. Tengo la triple cam y tengo todo lo que me hace falta. La habitación no está terminada. De hecho, aquí tengo a Grefg todavía con la skin del Fortnite. Código Ibai, ya no es la tienda del Fortnite. Código que es la cita en la tienda del Fortnite. Vais a ver un cambio brutal, tanto en el fondo, en un sofá, en una estantería, va a estar toda la pared blanca decorada de una cosa que ya veréis y espero que os guste. Vale, vale, vale. esto es absolutamente provisional. Esto en unos días desaparecerá. ¿Qué hacía yo, bro? Porque estaba muy feo, hermano. Sin actitud. Todo día, Leroy Merlin, compré cuatro cosas para decorarlo un poquito y que no quedase vacío hasta que me lo decoren, pero está muy bien. Tengo de todo, me he cambiado la cámara, bueno, tengo todo lo que necesito. Me gustaría mejorar el setup, incluso incorporar una cuarta cámara ahí. Para mí, es como mejor tener este box fuera de mi cuarto porque yo aquí puedo poner tres cámaras, puedo poner cuatro cámaras, puedo poner lo que quiera y no lo siento como que es mi privacidad, ¿entiendes? O sea, yo aquí noto cuando entro que entro a trabajar, que entro a streamear, que entro... Me da igual que haya cuatro cámaras, cinco, porque noto que estoy streameando, fuera un poco de mi habitación y me gusta que luego cuando llegue a mi habitación no haya ninguna cámara y decir ok, aquí es el sitio donde estoy tranquilo, relajado y hago lo que me gusta. Como también nos gusta por ejemplo esto, el cofre de la Isla de las Tentaciones. Bueno, pues toma, mira lo que tengo aquí. Un saludo, crack, eh. Te like a este vídeo si quieres que te envíe uno a casa. No te voy a enviar ninguno. Cuidado. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Tenemos ahí también nuestra nevera, por supuesto, atrás. Y este es el lugar, el bar de Reven, eh. De locos. Este es el bar de Reven. ¿Puedo encender la luz? Sí, de Reven, bro. O sea, este es el mejor box de la casa. Este es el bar de Reven. Se ha decorado esto como con una especie de ladrillos. Me encanta. Se ve bastante realista en streaming. ¡Guau! Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Verdad? Me gusta como lo ha decorado. Tiene el sofá. Eso sí. O sea, a ver. Me gusta y no me gusta. O sea, el tema ladrillo y tal me mola mucho el sofá, le da chill, tú sabes. Pero los estos LED, tío, los paneles LED son los típicos que se venden porque yo he estado buscando paneles LED para poner aquí. Lo que pasa que o viene el plátano o viene el trueno o viene el polo. O sea, son cosas que a mí no me gustan. Pero, pero que personalmente creo que a Reven le quedan guay, ¿eh? Este es el bar de Reven. Se ha decorado esto como con una especie de ladrillos. Se ve bastante más real. O sea, ¿veis? Le queda guay. Pero yo son cosas que no pondría. ¿Qué sentido tiene que yo ponga aquí un plátano? ¿Sabes? O sea, no. Me gusta cómo lo ha decorado. Tiene el sofá, tiene todo lo que necesita también. Su setup también está a medias. Creo que le faltan bastantes cosas todavía para terminarlo al 100%. Pero evidentemente, pues está muy guapo y sobre todo es lo que digo. Yo creo que al final tienes lo que necesitas en cuanto a espacio, movilidad, una mesa grande, tus pantallas, tu buen internet. Tenemos un internet que va volando. Tenemos una zona que está absolutamente insonorizada. Es decir, tú aquí cierras la puerta y puedes hacer el ruido que te dé la gana. No molestas a nadie. Evidentemente, tampoco molestas a ningún vecino. O sea, aquí yo creo que vienes con ocho motosierras y no hay ningún vecino que te escuche. Así que, nada, esta es nuestra zona de streaming. Esta es nuestra zona donde streameamos, pero faltan dos boxes más que ahora os lo enseño. Que será el de Cristinini y el de Paula, ¿no? ¿O cuáles? Y al lado de la discoteca tenemos otra puerta donde están los otros dos boxes para streamear. En este caso, uno de ellos es el de Werlip, que, bueno, el streame aquí tiene todavía... ¿Paula Gona no está? Yo, de verdad, uno de mis proyectos sería hacer esto, tío. ¿Paula no vive ahí? ¿Ah, no? Ah, lo de Paula Gona fue fake. ¿Y qué hace por ahí en la casa? Si yo lo he visto en la casa, ¿no? Me he tirado un triple, ¿no? Me he tirado un triple. Vale, vale, vale. Yo, de verdad, el día de mañana aspiro un poco a lo de Ibai. Quería tener un medio de comunicación, pero yo creo que más que un medio de comunicación esto sería chill. Bro, que bien me queda la cami de Bennett, te lo juro, ¿eh? Me estoy viendo y es que el nivel de facherismo, bro, me está saliendo por los poros en este instante. O sea, fijaos esto, bro. ¡Guas! No, no, hermano. A ver. ¡Uf! ¡Hermano! Es una locura. Mira ahí, hijo. ¡Guas! ¡Mira esto, hermano! Espera, me siento aquí. ¡Uf! ¡Muy fachero, hermano! Bueno... Que eso, que el día de mañana me gustaría esto, pero con creadores de contenido ajenos al freestyle. O sea, para tener una simbiosis de creadores de contenido, ya tú sabes, en plan, rollo, pues eso, de GTA Roleplay, de streamers, otros que solo se dediquen a YouTube, otros que no sé qué, ¿sabes? De todo un poco. Un poco como lo tiene montado. O sea, como lo tiene montado Ibai, más o menos, pero más bien como lo tiene montado Ileo. Ileo, con J. Dalmau, con... Joder, el chavalín que mide medio metro, no me acuerdo, un saludazo, y toda esta gente. Ya tú sabes. Todavía la habitación, la verdad, sin terminar, tiene que decorarla y demás, pero aquí es donde streamea a él. Paul Ferrer, eso es. La partida de League of Legends con... Nos interesa mucho y ahí está. Bueno, pues ahí veis que hace streaming ahí y la gente le ve y está muy bien, aunque como digo, él es el que menos decorada la tiene porque acaba de llegar hace nada, hace dos días. Y aquí tenemos otro box donde estará Canecro, ¿vale? Esto está sin utilizar, Canecro todavía tiene que venir a poner sus cosas y además de Canecro también está Cristinini, ¿no? Me mala mucho... Me mala mucho el nombre de Canecro, ¿sabes? O sea, es como muy pegadizo, ¿sabes? Será Canecro el que está aquí streameando siempre, pero si Cristinini un día quiere... Tiene que venir a casa, tiene que pasar unos días o por lo que sea tiene que streamear o el propio Yohuan, pues utilizarán este box o si no les habilitaremos... Pero mi pregunta es... Cristinini vive en la casa, ¿se va a mudar para allá? ¿No se muda? ¿Qué hace? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tú haces? No sé, no entiendo, hermano, no motivo, no motivo. ¿Alguien que me explique en el chat? ¿No viva ahí? ¿No va a vivir ahí? Ay, fe, hermano, va a vivir en su casa, no se muda. ¿Hermano? ¿Qué dices? ¿No se muda solo, Werly? Ah, no es necesario vivir ahí. ¿Estás? Que yo no me voy a vivir ahí. En una de las zonas que tenemos arriba que nos sobra espacio. Pero esto realmente es del señor Canecro, aunque, bueno, como digo, en algún momento se le puede dejar a otra persona. Ahora vamos a ver el gimnasio. Y bueno, amigos, vamos a la zona donde esperemos que nos sirva para adelgazar, para cambiar nuestro cuerpo, para ser otra persona, porque, aparte de las zonas que tenemos para hacer deporte, tenemos un gimnasio, nuestra propia casa, como veis. Hermano, ¿cómo no vas a irte a vivir ahí, tío? Dicen que es como meterse en una burbuja y que no lo sienten como una casa. Hostia, bendita burbuja. Bendita, bendita, bendita burbuja, ¿eh? Bendita burbuja. Bueno, todavía faltan muchas máquinas, esto es lo que venía ya con la propia casa incorporada, con las bicis, con las pesas, con el tal y con el cual, pero todavía tenemos que comprar más cosas, aún así no está nada mal, sobre todo porque tenemos un entrenador personal que ha empezado a venir hoy. Así que esto más las zonas que tenemos para hacer. Eso, Ibai, a ver si ya bajas de peso y así le ganas a Paz, porque me parece a mí que no, parece que palma. ...deberían ser suficientes para dejar de pesar 490 kilos y aquí tenemos el jacuzzi, una zona, la verdad, espectacular, donde pasamos muchas noches. Esto se debería encender de alguna manera, ahora no tengo el mando, pero tú desde aquí lo enciendes, se ponen luces, burbujitas, chorritos, espectacular. Aquí yo creo que se nos van a ocurrir muchas ideas, probablemente va a ser la zona de pensar, de tener ideas, de reflexionar. Así que, bueno, pues, nada, aquí estaremos mucho tiempo. para burbujas las del jacuzzi, ¿no? Porque está muy bien, aquí tenemos una ducha, tal y cual, y por si fuera poco, tenemos una zona donde, bueno, pues, te dan masajes, de momento, pues, nadie nos... hola, buenas tardes, ¿usted se iría a vivir a la casa, a la mansión de Ibai? Bueno, la verdad es que lo más importante es no vivir en una burbuja, ¿no? Yo no viviría en una burbuja, porque, bueno, tener esas comodidades, creo que, de gente burguesa, al fin y al cabo, creo que lo más importante son los tres puntos, ¿no? Estar en tu hábitat, en tu zona de confort, y para qué no vamos a ir a vivir en una burbuja, con gimnasio, con piscina, con jacuzzi, dos jacuzzi, mucho baño, con mucha Air Jordan, sala de masaje, discoteca, yo creo que eso, vivir en una burbuja, al fin y al cabo, pues, no es importante, no vivir en una burbuja, lo importante son los tres puntos, entonces, yo creo que, esas comodidades de burgués, pues, bueno, las vamos a dejar, Ibai, ¿no? Buenas tardes. ... un masaje, nos daremos masajes entre nosotros, esto no lo hemos utilizado, no sé si lo utilizaremos mucho, tiene una televisión incluso, para que estés ahí tranquilo y demás, y ahora os sacamos, ahora os enseñamos la parte de arriba, donde, bueno, no voy a subir, porque tampoco hace falta explicar mucho, pero si queréis, os saco unos planos. Básicamente, tenemos dos saunas, una sauna arriba, creo que una es de vapor, si no me equivoco, y la otra sauna... No quiero vivir en una burbuja donde haya sauna. Una es como de, de humedad. Bueno, los que sepáis... ¡Guas! ¡Barras, Juan! ¡Barras! El 5%, yo creo el 50%, de estilo España. Dejádmelo en los comentarios, pero hay dos tipos de saunas diferentes. Una sauna la tenemos aquí arriba, que es bastante útil, está bien, y la otra sauna la tenemos ahí, encima del jacuzzi, que, bueno, como digo, pues son dos saunas diferentes. Una de vapor, de humedad. Ahora os la enseño por dentro, que yo creo que puede estar muy interesante. Joder, esta casa es tan grande, que es que hasta los cámaras están hasta los cojones ya, de tener que grabar esto. Yo no sé cuántos minutos llevamos de vídeo, pero hay otra parte más, y es que tenemos un cine en nuestra propia casa, un cine que está bastante bien. ¿Sabes lo bueno además? ¿Sabes lo bueno además de estas casas tan grandes? Que yo, por ejemplo, si me voy a vivir con el triple y lo tengo ahí, es que ni lo vería, porque seguramente él estaría en un lado distinto, a lo mejor no jugamos para tirar unas canastas, pero poco más, poco más. es que no hay necesidad de convivir con la gente que está dentro de la casa, ¿eh? Porque literal, bro, literal, yo a lo mejor estoy en un lado y en el otro lado, ahí editando, desde el jacuzzi, chilling, bro, pim, pam, pim, pam, y ya está, ¿sabes? Ya está, el triple ya está cancelado, tío. Muy bien, está insonorizado. Se escucha como cine, Sí, sí. Ha cambiado totalmente lo que es un poco el volumen de mi voz y demás, y tiene 12 butacas, se dice pronto. Hostia, aquí os vamos a cobrar para que vengáis al cine, no vais a venir a mi casa, pero os vamos a cobrar. Flipando. Aquí veis la pantalla, espectacular, para ver todas tus cosas, todo este tema, pues aquí tiene posavasos, etcétera, etcétera. Imagínate un WhatsApp ahí viendo la FMS, ¡Waah! Y está muy, muy bien, sobre todo porque, como digo, a nivel de sonido y demás, es increíble, a ver, chicos, tener un cine en tu propia casa, esto que es la fumada máxima. Esto no tiene sentido, esta casa yo no sé de quién es, pero esto es una locura. Esto es una locura. Y bienvenidos. Hermano, ¿eso qué es? ¿El boxe de Drácula o qué? Al sótano. Al sótano de verdad. Al sótano donde están los presos más peligrosos. Aquí no hay cobertura, aquí no hay ningún tipo de comunicación. Y lo único que tienen, aparte de la soledad, es alcohol. Están rodeados de botellas de vino para que en la desesperación... Botellas de vino del siglo pasado, ¿sabes? Eso, hermano, ¿cómo lo sacas de ahí? Lo único que les quede es beber y emborracharse. Los cortes de ahí se pueden cerrar para los reclusos todavía más peligrosos, para aislarles. Y para lo único que les quede sea la comunicación. Lo único que pueden hacer es hablar entre ellos. Por lo tanto, esta es la zona de máxima seguridad. aquí tenemos aquí tenemos todos los análisis de sangre que les hemos hecho y lo necesario para dominar el mundo gracias a la... ¿Pero ese vino se puede beber? No, no. ...sangre de los presos del sótano. Bueno, estamos ahora en una de las zonas... Ojita, ¿eh? Estamos ahora en una de las zonas... Estamos ahora en una de las zonas más esperadas por todo el mundo y es que estamos en la cancha de baloncesto. Como veis, todavía no está puesto el suelo porque, bueno, lo iban a poner pero a lo mejor un poquito de spoiler hay un patrocinador que pone lo que es el suelo y demás entonces vamos a esperar de momento. Pero como veis las canastas ya están puestas son canastas oficiales de estas de Spalding. Se puede cambiar la altura lo podemos poner hasta 3 metros de altura o dos y pico pero bueno, las queremos tener ahora de momento un poco bajitas para hacer mates. Nos queremos Michael Jordan. Entonces, pues bueno, como os he dicho antes, eh... entre el pádel, baloncesto, gimnasio y demás, de verdad, si me adelgazo, gente, pues yo ya no sé qué hacer. A la primera toma me voy a girar, voy a meter un triple y vamos a ir a la pista de pádel. Uf, déjame otra. Venga, Ibai. Si meto de canasta, canasta con una mano le das like. y bueno, llegamos a la joya de la corona de esta casa. Tiene muchas joyas, entre ellas yo, por supuesto, pero esta es otra de ellas. Aquí veis... Vamos, ni que vivir acá, allí. ...como tenemos esta hierba, la verdad, muy bonita, esta hierba artificial para dejar aquí las sillas, dejar tus palas, estar aquí tranquilamente y entramos a la pista de pádel, una pista de pádel con medidas oficiales. Es una pista tal cual, o sea, literal. Me hubiese gustado más una de tenis, en verdad, eh. ¿Seguro que la tiene? Seguro. Contratamos a gente que se encarga en hacer pistas de pádel y además de servirnos para hacer deporte y para jugar con los colegas o con gente que venga. Ahora con COVID la verdad que no ha venido nadie, pero nos sirve para jugar entre nosotros, nos sirve para hacer deporte, pero también nos sirve para streamear. Como ya visteis el sábado, streameamos contra la mejor jugadora... ¡Ole, Ibai! ¡Oh! ¡Buah! ¡Ojo, eso, no! Contra la mejor jugadora del mundo. ¡Buah! ...una auténtica locura. De locos. Es el pack completo. Nos sirve para streamear. No, creo que la pista de pádel la han hecho ellos. Lo acaba de decir, no venía con la casa. O sea, la han puesto ellos ahí. Yo hubiese puesto una de tenis más que de pádel, aunque de pádel está guay porque además puedes aprovechar y jugar al pádel y hay otro... ¡Ay! ¿Cómo se llama esto? Softball. ¿No? ¿Cómo era? ¿Es como el fútbol? O sea, el fútbol tenis pero en pista de pádel. Softfootball o algo así. O futsul... ¿Cómo era, tío? ¿Fútbol shot? No, no me acuerdo cómo era. Futsal. ¿Puede ser? Softball. Softball. Es softball, creo, bro. Sí, bro. Es softball, creo, ¿eh? ¿O no? No, 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 no es softball, bro. Ah, no me acuerdo cómo se llama pero es igual, bro. No habéis visto nunca un partido de eso. Yo he jugado a eso y está muy guay, ¿eh? Está muy guay. Está muy guay, tío. Es como el fútbol volley pero en una esta de pádel. ¿Pathball? ¿Puede? ¿Pathball? Me suena. ¡Pathball, bro! ¡Eso es! ¡Pathball, mi pana! Pasa que es similar pero no. Es rollo así. Es rollo así. Hay otras limitaciones o demarcaciones, mejor dicho. Lo que pasa que es un poco del rollo, ¿sabes? O sea, ahí puedes aprovecharla. Es un poco más grande la de pádel. Es una auténtica locura. Pero se puede, bro. Es el pack completo. El pathball, el pathball, bro. No sirve para hacer deporte, no sirve para pasar el tiempo. Por lo tanto, es la verdad una locura, una gozada tener una pista de pádel y lo mismo con la cancha de baloncesto que también evidentemente streamearemos. La cancha de baloncesto no tiene medidas oficiales, no es una cancha de baloncesto tal cual, es más para echar unos tiros y unas risas, pero seguro que le podemos sacar también muchísimo… Ya te digo. Flipas. Ya está, ¿no? Y ya estaría. Amigos y amigas, espero que os haya gustado este house tour. La verdad que vivimos en un sitio que no tiene ningún tipo de sentido. Dale like si te ha gustado, si no también. Nos vemos en la siguiente. Chao. No. ¡Vale! 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 ¡Vale!